muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo en el que os voy a explicar un poquito cómo poder sobrevivir al reino de lodric en dark souls 3 siendo jugamos por primera vez sin parecer bueno muy parguelas vale estoy seguro que estáis acostumbrados a ver vídeos de gente haciéndolo todo muy bien muy rápido muy fácil pero la realidad es que lo más probable es que lo pasemos muy mal en este juego si somos pues un poco bancos como es mi caso así que os voy a enseñar materiales o objetos imprescindibles para mí para pasar en este juego por un lado tendremos el arma la ochi gatana un arma que pues escala destreza concretamente a nivel a nivel 16 también el escudo emblema de hierba un escudo muy famoso en todos los souls porque dan regeneración y es de energía con lo cual nos va a ayudar mucho y luego como anillos el anillo de clorante anillo también que aumenta la vez de la recuperación de energía por supuesto el gran anillo de javel que aumenta la carga máxima para mejorar nuestras armaduras y armas y el anillo de favor que aumenta ps es energía y carga máxima un pedazo de pepino de anillo estos son los objetos con los que sería imprescindible para mí poder hacer este juego tranquilamente o un poco más tranquilo vamos con el primero la uchi gatana vale este aparece justo pasar el tutorial de hecho será lo primero el primer objeto que podremos conseguir y llegamos por primera vez al salario de enlace perdón una vez llegamos por primera vez salimos por el mismo sitio y justo aquí si nos vamos a mano derecha vale nos encontraremos con un npc concretamente el maestro de la espada que ahí lo veis ahí arriba pues bueno podemos vencerlo ahora mismo nos destrozaría pero hay una manera de poderlo vencer y es que si nos vamos por aquí nos acercamos un poco y vamos hasta una columna hasta la punta de esta zona justo mira aquí donde caeremos si nos quedamos aquí nos enganchamos a la pared y esperamos el npc morirá y sólo tendremos que pues salir del juego volver a entrar y conseguiremos ya al principio prácticamente del juego la uchi gatana recordad escala a destreza más 16 segundo objeto vamos ya con los anillos anillo de cloranxi el que regenera la energía como hemos dicho bueno como veis en esta pequeña zona aquí de la zona de los no muertos hay este este pequeño atajo y si cruzamos luego este puente y vamos todo recto por este camino además aquí por cierto tenéis al caballero de morne por si queréis su armadura es la misma que usé yo en esta aventura bueno pues justo abrimos esta puerta aquí nos encontramos por primera vez a siguar de catarina vale y lo que tendremos que hacer básicamente para ir a por el anillo es subir el ascensor hacia arriba justo saltar donde se encuentra básicamente siguar que es aquí hay que saltar un poquito antes de llegar arriba del todo y aquí nos encontramos a nuestro amigo que bueno pues nos pedirá que le ayudemos a derrotar a un enemigo que hay justo aquí abajo de donde está el sentado este demonio de fuego una vez derrotado en la zona donde estaba él aquí os voy a enseñar ahora un camino de manera rápida de lo que hay que hacer hasta el recorrer de que hacer para llegar a este a la zona de este anillo bueno pues una vez nos deshacemos de todos estos servicios que había por aquí nos encontramos también aquí estos brujos pasamos de ellos porque si no nos va a reventar y salimos justo por esta puerta de aquí arriba y todo a la izquierda para las escaleras estas de madera que tenemos aquí y aquí en la zona de los tejados básicamente lo que hemos de hacer es bajar por aquí abajo en esta plataforma de madera hacia este torreón que tenemos aquí enfrente nos metemos por la puerta y con cuidado sobre todo de que tengáis vida suficiente hay que hacer una pequeño salto usarte lo que es rodar para poder llegar a la siguiente plataforma y de aquí ya sí que podemos descender hasta aquí abajo en estos barriles escondidos tenemos por fin más y menos que nuestro anillo de cloranxi y la nuestra energía se podrá regenerar mucho más fácilmente ya tenemos nuestro primer anillo vamos a por el escudo emblema de hierba camino del sacrificio aquí tendremos que hacer todo el recorrido de esta zona vale primero tenemos que atravesar toda esta zona aquí hasta llegar a la mitad de esta zona donde hay la hoguera justo por aquí un poquito más adelante ahí abajo veremos que hay una gran charca vale concretamente aquí y hay muchos objetos por ahí justamente donde este de aquí donde está este cangrejo enorme que no intentéis pelear con él justo aquí tenemos el escudo lo pillamos nos vamos muy deprisa ya nos lo podremos equipar y además aquí por esta zona también mirad tenemos el de caballero caído todo el atuendo que está muy muy guapo y además nos hace ir mucho más ligeros en esta zona o sea como otro consejo más vale vamos a por el anillo de javel ahora sí lo primero que vamos a hacer es derrotar al gran árbol corrompido sabéis que es un bosque es opcional pero lo necesitamos para que nos dé este horno de transposición si no no podremos hacernos con el anillo de javel vale y lo derrotamos y seguimos adelante en el juego y cuando llegamos a la zona esta de torreón de farron bueno sabéis que tenéis que activar todos los fuegos y justo antes de seguir adelante cuando ya los tendremos activos justo por aquí donde hay todas estas babosas asquerosas hay como un pequeño pasillo pues justo aquí a mano derecha hay unas escaleras un edificio con unas escaleras que es el que tendremos que subir hasta arriba y aquí aparte que hay una hoguera y está el lobo de farron tenemos este ascensor el cual pues activamos hasta llegar a la parte de la plataforma de arriba y aquí a la derecha subiendo por estas escaleras nos encontraremos encontraremos con otro demonio vale y con este alma este alma del demonio no nos la hemos de gastar vale nos la quedamos y volvemos a enlace porque porque aquí está ni más ni menos que lutlet que es el único portador de la ceniza que estuvo dispuesto a morir para vincular su alma y cuando le entreguemos le decimos le damos el horno el horno de transposición podremos ya con almas de enemigos pues hacernos armas escudos etcétera y también anillos como el anillo de jabel que por 5.000 almas como veis nos lo creará nos lo fabricará pues ya tenemos el famosísimo anillo de jabel también que nos queda ahora el anillo de favor como último objeto importante justo después de derrotar al pontífice de sullivan salimos por la puerta que se ha desbloqueado y por esa puerta de allí tendremos que entrar hasta buscar una pared secreta que hay justo a la entrada vale aquí también habrá unos NPCs que os lo pondrán un poco a lo mejor difíciles primero yo recomiendo derrotarlos y luego justo abajo de esas escaleras nos encontramos con dos de estos enemigos hay que derrotar a los dos para poder lograr el anillo vale cuando derrotéis a uno pensad que ya no vuelve a aparecer pero son dos y ya tendremos todos los objetos para ser los pros de Dark Souls 3 adiós los objetos para ser los otros